La relación de Kevin y Natalia ha sido una de las más comentadas de los últimos desafíos, en especial porque Kevin tenía una relación afuera, antes de involucrarse con Natalia estando en la casa del desafío en Alfa. Lo cierto es que varias cositas han pasado últimamente y en redes sociales ya han empezado a comentar de que Natalia quiere ayudar a Kevin a acomodar el lugar, pues ella le comentó a sus compañeros que no sería capaz de dotar por él para que le pusieran un chaleco, defendiéndolo a capa y espada. Y hoy se vio que Natalia se cayó en la pista de aire, muchos están diciendo que Natalia se tiró a propósito para proteger a Kevin, así es que Natalia se tiró para que supuestamente no le pusieran el chaleco a Kevin, sino más bien a uno de los chicos de Omega y Kevin pudiera avanzar más en la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, ¿será Natalia capaz de hacer esto? Pues la verdad se vio que su caída fue muy natural, fue muy real, no fue a propósito, no creemos que ella se vaya a tirar a gusto para quedar mal y excepcionar a su equipo solamente por ayudar a Kevin.